Jóvenes oaxaqueños exigen acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Según las cifras del Consejo Nacional de Población, en el estado de Oaxaca viven más de 1.600.000 adolescentes que no cuentan con la información necesaria respecto al uso de los métodos anticonceptivos. Integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México comentaron que de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre la salud y los derechos de las mujeres indígenas aplicada en el año 2010, el 7.5 por ciento de los adolescentes en Oaxaca de entre 12 y 19 años tiene uno o más hijos. Así como un menor uso de los mismos cuando ya se tiene una vida sexual activa. Más de la mitad de las y los adolescentes de Oaxaca no utilizó un condón en tu primera relación sexual de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición. Según la encuesta nacional sobre la salud y los derechos de las mujeres indígenas 2008, el 68.5 por ciento de las mujeres indígenas de Oaxaca entrevistadas reportó haberse casado entre los 9 y los 19 años. Comentaron que es común que las mujeres indígenas tengan su primer hijo a una corta edad. El 62.7 por ciento de las féminas en edad reproductiva pertenecientes a las regiones de la costa, el Istmo y la Sierra Sur reportó haber tenido su primer embarazo a los 11 y 15 años. Los embarazos a temprana edad en el estado se han asociado con múltiples causas que influyen desde las prácticas socioculturales y de reproducción socioeconómica en el medio rural e indígena que promueven las uniones y la fecundidad a edades tempranas. Hasta embarazos no planeados o no deseados a consecuencias de haber iniciado la vida sexual sin haber tenido acceso al conocimiento de métodos de planeación familiar o al uso de anticonceptivos. Ante las alarmantes cifras exigieron a las autoridades competentes una línea presupuestal favorable y un marco normativo para la adopción de medidas nacionales destinadas a la atención de las necesidades de la juventud. Con imágenes de José Antonio Reyes reportó para MBM Televisión Vicky Ramírez.